Hoy hablaremos del atleta que fue rival de Nadia Komaneshi, y poseedora también de las primeras notas perfectas. Hablaremos de Nelly Kim. Nelly Vladimirovna Kim nació el 29 de julio de 1957 en Shura, República Socialista Soviética de Tayikistán. Los rasgos característicos de Nelly son debido a que su padre, Vladimir Kim, es de origen coreano, y su madre, Alfilla Safina, de origen tártaro. Desde su nacimiento, la familia se mudó al sur de Kazajistán. Nelly Kim llegó a la gimnasia a la edad de 10 años, pero su recorrido a lo más alto en este deporte no fue algo sencillo. A los pocos años de comenzar en la gimnasia en Kazajistán, no tenía competencia alguna, por lo que fue llevada rápidamente al equipo de la Unión Soviética. Este suceso ya era algo importante para ella, pues era de los pocos atletas que generaba Kazajistán para el equipo representativo. Desde las afueras de la Unión Soviética fue difícil ingresar a la selección nacional, porque prevalecían de Moscú, Minsk, Leningrado, las capitales de las principales repúblicas, de donde tradicionalmente acudían los deportistas del equipo. Hubo campeones en Kazajistán antes que yo, pero luego, durante un largo periodo, no hubo más. Y de repente, aparezco de un pequeño pueblo para ganarme un lugar. Su llegada al equipo nacional fue algo ríspido, pues en ese entonces la directora del equipo, Larisa Latinina, al ver a Nelly, no la veía con un gran futuro. Era escasa de flexibilidad, pero eso no la detuvo y entrenó con mucha disciplina. Dentro del equipo, se hizo buena compañera y amiga casi de todo el equipo. Gracias a su disciplina y buenos avances, su relación fue algo diferente con Ludmilla y Olga, que la veían como una competidora. Incluso, Nelly recuerda uno de esos momentos en 1974, cuando se clasificó en su primer Copa del Mundo. Cuando me clasifiqué para la Copa del Mundo por primera vez, según el sorteo, me adelanté a Olga, lo que significaba que el calentamiento era en el mismo orden. Me quedaban de 10 a 5 segundos hasta el final del calentamiento. Luego, Olga decidió que era hora de que ella comenzara y yo debía salir. Saltó sobre la viga en el momento en que yo estaba haciendo un salto mortal y casi aterrizo sobre ella. Naturalmente, nos chocamos porque Olga lo vio todo y lo esquivó rápidamente, pero me distraje y caí, trociéndome un poco y cuando me llamaron para una evaluación, me enojé. Eso es todo, saldré y le demostraré a Olga que yo puedo hacerlo bien. Años después, Nelly llegó a mencionar que Corbut siempre ha sido una persona un tanto especial. A pesar de que no tiene nada en contra de ella, la llegó a confrontar cuando Corbut sacó un libro de sus historias y llamó a las gimnastas de aquel equipo de la Unión Soviética como esclavas de los entrenadores por la relación que ella tuvo con su entrenador Nish cuando se encontraba justamente en ese grupo. Entonces la llamé. Olga, lo siento, no puedes llamarnos así. Para mí, el recuerdo de mi entrenador, Vladimir Baidin, es muy valioso, pero agrupaste a todos en lo mismo. Me enojé, las otras chicas también, pero Olga se americanizó tanto que quiso vender el libro y el escándalo. Dejando de lado esta arreglación, en 1974 participó por primera vez en un campeonato mundial, ganando el oro por equipos. Y en la viga, a pesar de haber tenido una lesión, logró obtener una medalla de bronce. En 1975, se convirtió en campeona europea en manos libres. Y junto con Olga Corbut, gana el absoluto en la espartaqueada de los pueblos de la Unión Soviética. En 1976, en el año de los Juegos Olímpicos, la Unión Soviética tenía un equipo muy fuerte, con figuras de gran talento, entre ellas Elena Mugina, que empujaba a grandes niveles de dificultad, pero por falta de estabilidad quedaba fuera del equipo. Y Nelly Kim daría la sorpresa ese año. En esos Juegos Olímpicos, se esperaba que Olga fuera la campeona del absoluto, pero solo ganó el oro en equipos. Las verdaderas estrellas de esos Juegos Olímpicos fueron Nadia Komaneshi, quien obtuvo el título de la general individual, y fue la primera en obtener una nota perfecta de 10. Y Nelly Kim, que muchos olvidan que a pesar de haber quedado en segundo lugar en la general individual, obtuvo también dos notas perfectas, siendo la primera atleta en tener una nota perfecta en salto. Y no solo eso, introdujo por primera vez en los Juegos Olímpicos, en la rama femenil, el salto Tsukahara. El enfrentamiento entre Nelly y Nadia Komaneshi es quizá lo principal en la gimnasia artística en la década de 1970. La atleta soviética es cuatro años mayor que su competidora rumana. Según los estándares de la gimnasia, esto es un abismo. Antes de estar juntas en el podio, ambas superaron un largo y difícil camino. Komaneshi era una niña prodigio y talentosa, y Kim era un atleta con carácter increíble que se hizo a sí misma a través del trabajo duro. El salto por el que fui la primera en la historia en los Juegos Olímpicos en recibir una puntuación de 10 fue un éxito para mí desde la 46ª vez. Llevaba un diario donde anotaba todos los intentos. Mi entrenador Vladimir Baidin era un gran maestro. En estos Juegos Olímpicos obtuvo tres medallas doradas. Pero no solo eso, también conoció a su primer esposo, el gimnasta bielorruso Vladimir Achazov. Nelly no quiso esperar mucho y se casó con Vladimir, y se mudó a Minx con él, e incluso iba a dejar la gimnasia. Lamentablemente, ella y su esposo resultaron ser personas completamente diferentes. Además, él bebía, y Kim lo dejó cuando descubrió que él le era infiel, y además de sus problemas con el alcohol. Al mismo tiempo, los médicos le descubrieron una úlcera en el estómago a la gimnasta, y por lo tanto, tuvieron que alejarla de la práctica deportiva. Después de meses sin entrenar, Nelly se dio cuenta de que no podía simplemente renunciar su carrera deportiva. Se recuperó a tiempo para el campeonato mundial de 1978 en Estamburgo, donde pudo llevarse la medalla dorada. En 1979, se convirtió en campeona mundial absoluta. Ella dijo que ese oro era el principal en su vida. Llegamos al año de 1980, y ocurre el accidente de Elena Muckina. Nelly fue una de las cercanas a ese evento. Con relación a todo lo ocurrido con Elena, Nelly ha llegado a decir, Elena se vio obligada a hacer todos los elementos más difíciles. Para ganar se requería algo nuevo, pero Elena no estaba lista. Le faltaba fuerza física. Vi esto y me pregunté, ¿por qué la están obligando? Gracias a Dios, no vi el suceso. Salí de salón poco antes de su caída. Me derribó moralmente. Con este miedo fue a los Juegos Olímpicos. En ese momento, ya tenía miedo de algunos elementos. Tenía tres elementos por los que me convertí en la primera ejecutante. Y si nadie los había hecho antes que tú, eso implica una técnica completamente nueva. Cierto entrenamiento y, por supuesto, riesgo. Cuando tienes 18, 19 años o más, el pensamiento y el enfoque del entrenamiento ya no son los mismos que a los 15, 16 años. Eres muy consciente de cómo puede terminar todo. Cuando Elena se cayó, inmediatamente dije, no continuaré después de los Juegos Olímpicos. Sus últimos Juegos en 1980 fueron muy complicados, y la política intervino en varias ocasiones. En primera instancia, estos Juegos Olímpicos fueron boicoteados por Estados Unidos, y durante el evento de suelo, donde participó y ganó el primer lugar, iba por arriba dos décimas de Komaneshi, que estaba quedando en segundo lugar. Los romanos presentaron una queja, y la puntuación se igualó. Creo que jugó la amistad de los pueblos. Es mejor compartir el oro para no ofender a los países del bloque. La consideración de la protesta tomó alrededor de cinco minutos. Todo se decidió muy rápido. Otro suceso se presentó en la final de Barras. Ella no tenía posibilidad de ganar alguna medalla, por lo que le recomendaron que se diera su puesto a otra atleta, a lo que ella se negó. Pero en palabras de ella, No renuncié a mi lugar, pero tienes que pagar por eso. Tuve consecuencias. La música se detuvo dos veces en los ejercicios de piso. Primero en la clasificación, y luego en la general. Dos veces. Para nuestro país es inaceptable, y no creo que sea una coincidencia. Una vez bueno, tal vez, pero dos, dos no. Y aún así, logró conseguir su primer lugar en manos libres, pues una de sus entrenadoras fue la cabina de música para que no ocurriera nuevamente ese error. A raíz de este enfrentamiento, que siempre ocurría entre Nadia y Komaneshi, y esa pelea por el primer lugar, se especulaba que no existía una buena relación entre ambas gimnastas. Pero Nelly llegó a comentar al respecto de su relación con Nadia lo siguiente. Durante las competencias no tuvimos ninguna comunicación. Simplemente nunca sucedió. No se les permitía a ellas comunicarse con nosotros, y a nosotras con ellas. Además, no sabíamos el idioma. Después de muchos años, llevan una relación cordial y de amistad. Yo también llegué a Estados Unidos. Ahí nos conocimos y nos hicimos amigas. Cada que nos encontramos, tenemos algo de qué hablar. Es muy lindo que nos abriéramos. En estos segundos Juegos Olímpicos para Nelly, también conoció a su segundo marido, el ciclista Valerie Mopchan, que también se convirtió en esos Juegos Olímpicos en campeón. El 18 de octubre de 1985, nació su hija, que fue nombrada en honor a Nelly. Después de los Juegos Olímpicos de 1980, Nelly Kim dejó de competir. Comenzó una vida diferente y entendió que para encontrar su lugar en esta nueva vida, tendría que estudiar y trabajar mucho. Primero, trabajó como entrenadora. Entrenó varios equipos nacionales de gimnasia, Corea, Italia, Bielorrusia, y luego se convirtió en juez internacional. En el 2004, la atleta fue elegida presidenta del Comité Femenino de la Federación Internacional de Gimnasia. Nelly Kim pasaba casi todo su tiempo en viajes de negocios, lo cual no fue nada fácil para la pareja, debido a que había constantes ausencias. Por este motivo, decidieron divorciarse, pero pudieron mantener una buena relación. Para Nelly Kim, ahora la gimnasia está en primer lugar. Hoy se encuentra viviendo más que nada en Estados Unidos. No migré en el sentido completo de la palabra. Paso la mayor parte de mi vida en Estados Unidos, porque es más conveniente vivir allí para los negocios de la Federación Internacional de Gimnasia. Menos distracción, más tecnología. También tengo mucho trabajo en Minsk. Me comunico regularmente con los colegas de Bielorrusia, donde soy responsable de las relaciones internacionales. Por último, como dato curioso, ¿sabías que la cantante Nelly Kim Furtado tiene su nombre en honor a esta gran gimnasta?